¡Hola! ¿Ya sabes sobre qué quieres hacer tu caso aplicado o no tienes ni idea? Bueno, tengo para ti algunas recomendaciones. La primera es que pienses en algo que te guste mucho. Puede ser cine, moda, música, alguna marca de moda, lujos, viajes. Debe ser un tema que a ti te guste mucho. En segundo lugar, para enfocar un poco el estudio te recomiendo que pienses en alguna marca o alguna industria. Por ejemplo, moda para marcas de lujo, si hablamos de mascotas tal vez algo solamente para perros. Si hablamos de viajes podemos hablar de destinos turísticos de playa. Porque si no, la investigación o el trabajo aplicativo se vuelve muy grande y a veces complicado de alcanzar en un año. También te recomiendo que pienses en tres temas de mercadotecnia diferentes sobre los cuales te gustaría abordar tu tema. Por ejemplo, satisfacción en marcas de lujo. O programas de lealtad para destinos turísticos de playa. O programas de lealtad para tiendas de mascotas en México. Y por último, que pienses qué tipo de problema u oportunidad abordarías. La diferencia entre un problema y una oportunidad es que el problema es algo que ya existe y que le está doliendo a la compañía. Por ejemplo, están perdiendo ventas, están perdiendo participación de mercado, no están llegando a los objetivos de número de clientes que estaban buscando. Mientras que una oportunidad es, por ejemplo, cuando vas a crear una compañía nueva o un nuevo concepto. En el cual, pues en realidad no hay un problema como tal, sino más bien la posibilidad de capitalizar una nueva oportunidad de mercado. Te recomiendo que hagas por lo menos dos ejercicios, es decir, que elijas dos temas con dos industrias o marcas, con dos temas de marketing. Porque, ¿qué pasa? Que a veces con las ideas que me mandan, y bueno, yo voy a tratar de hacerlos factibles y posibles para la aplicación de tu caso. A veces el tema es muy complicado por muchas razones. Ejemplo, es un tema muy interesante pero tan amplio que en el año que tenemos para hacer el caso no da tiempo. O hay muy poca información disponible, de tal suerte que para poder lograrlo tendríamos que investigar por cuenta propia mucho. Y eso a veces igual tiene un tema de complejidad de tiempo. Finalmente, te recomiendo que el tema que tú elijas realmente te apasione, realmente sientas mucho interés en desarrollarlo. Porque vas a trabajar más o menos un año con él. Entonces, si este tema te gusta, pues te va a ser mucho más sencillo buscar información, profundizar en los documentos que busques, en aplicar las entrevistas a profundidad o las encuestas, dependiendo del método que selecciones. Entonces, mi mayor recomendación es que te encante lo que vas a estar haciendo este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!